Un aparatoso accidente se registró la tarde de este jueves en el cruce del bulevar de las Américas y Vía Rápida Oriente en la Colonia Chamizal en dirección a la rampa a la UABC. El conductor de un vehículo compacto identificado como Marcos Baraja resultó ileso cuando fue impactado por un vehículo de carga. El carro volcó debido a un fuerte impacto quedando atravesado a un costado de la vialidad. Los dos conductores de los vehículos implicados salieron ilesos y solo hubo daños materiales. A partir del mes de abril habrá un recargo del 50% para aquellos ciudadanos que realicen la revalidación de su tarjeta de circulación en los modelos 2008-2017. El director de ingresos del gobierno del estado, Norberto González Grajeda, señaló que el 31 de marzo vence el plazo con el descuento del 5%, por lo que invitó a los usuarios a acudir a realizar su trámite. Mientras que las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, reciben un descuento adicional del 50%. El litro de gasolina y diésel ya no tiene un precio máximo para su venta en Baja California y Sonora debido a que hoy inicia en dichos estados la liberación del mercado de combustibles. Este proceso abre la puerta para que más empresas importen y comercialicen gasolina y diésel y Pemex deje de ser el único proveedor en las estaciones de servicio. Hasta ayer en Tijuana, el litro de magna se vendía a 15.90 pesos, el de premium a 17.65 pesos y el de diésel a 16.95 pesos.